Estos cinco hombres fueron capturados por la Policía del Medio Ambiente minutos en que los detenidos, según las autoridades, talaban árboles para aplanar un terreno. Los hombres, quienes no tenían permiso de la comunidad ambiental, ya habían talado al menos siete árboles, como se ve en estas fotografías, en el sector conocido como La Gorgona del barrio Buenavisa, en la Comuna 4. Los capturados, según la policía, tenían en su poder las herramientas con las que estaban talando los árboles. En lo que va corrido del año, 70 personas han sido capturadas en el departamento por el delito de daño al medio ambiente.